Saludos amigos de Compineda Chacón, bienvenidos una vez más. Estamos en esta ocasión en compañía de Enrique Facucé. Enrique Facucé es un futbolista del club Motagua, seleccionado nacional Sub-23. Compitió en los Juegos Preolímpicos de Guadalajara con la selección Sub-23 y forma parte de una historia del fútbol que quizá vale la pena penetrar y conocer detalles. Bienvenido Enrique, ¿cómo estás? Gracias Juanca por tenerme aquí, la verdad que es un placer y un honor, como siempre. Igual para nosotros y conocer más, porque en realidad no es común que un universitario, que alguien que ha canalizado todo su esfuerzo de academia a través de la universidad en Estados Unidos, esté vinculado al fútbol aquí, metido de lleno con eso. Habiendo estudiado, entiendo administración de empresas. Y comunicación de deportes también. Y comunicación, imagínate. Sí, como te digo, la verdad que... ¿Con quién estoy? Decidme con quién estoy, además de ser el futbolista del Olimpia, del Botagua, perdón, que no me vayan a fulminar, pero de la selección Sub-23. Sí, el fútbol ha sido, bueno, no solo el fútbol, yo siempre he sido un deportista. O sea, cualquier deporte que me pongas enfrente lo voy a jugar y quiero ser el mejor, como siempre. ¿Sos muy competitivo? Bastante, o sea, hasta en cosas que no son de deportes. Quiero hacer el mejor trabajo en el proyecto, cosas así, bueno. Y bueno, cuando me puse serio ya a tomar decisión cuál deporte voy a tomar, porque el básquetbol y el fútbol estaban aquí antes. Bueno, me fui porque me salió una beca en high school, para me tirar mi senior year en Estados Unidos, en Montverde Academy. Entonces me fui, aproveché la beca y ya dije, ok, voy a jugar fútbol profesional. Esa es mi meta. O sea, ¿tú no te graduaste acá? No, hice todos mis años hasta 11 y después me salió la oportunidad. ¿Cómo fue eso de dejar tus amigos de toda la vida y romper eso y no graduarme con ellos? Pero es que, como te digo, como que aquí algo que no me gustaba era el ambiente de mentalidad. Como yo era tan competitivo que resaltaba en ese momento. Entonces no tenía competencia. Entonces eso me molestaba. Y había mucha envidia también de que me decían que no iba a hacer nada en Estados Unidos, que solo aquí son buenos, todas esas cosas. Te desafió el deseo de demostrar. Entonces eso me da hambre, ¿sabes? Como que me enoja, me enoja. Entonces yo dije, yo me voy. Y costó, costó convencer a la familia. Estaba pequeño, tenía 17 años. Y bueno, entonces yo me quería ir porque soy bien atrevido, ¿sabes? Bueno, vámonos. Y me fue de película. Me gradué allá en Montverde y de ahí me salió la beca para Kentucky. Y ahí creé toda mi carrera. Ok. Vos en la escuela acá estabas en básquetbol. Vólibol. Vólibol. Fútbol. Fútbol. Y todo lo que es bol. Y todo lo que es bol. ¿Eras el portero titular o jugabas de...? Siempre. Siempre de portero. Siempre de portero. O sea, mucha habilidad con las manos. Bastante. Vázquez en el básquetbol me encantaba, pero no tenés idea. El fútbol también es con la mano. El portero. El fútbol dentro del fútbol es que es prohibido jugar con la mano, excepto el portero. Pero te digo que el básquetbol para mí era como lo más atractivo. O sea, me encantaba, me encantaba el básquetbol. Te lo digo que a veces digo quisiera poder jugar los dos deportes. Dos deportes. Pero no había un escenario así competitivo acá. No, la selección, pero no era como el fútbol, no era como el fútbol. Ya era más... Salís a la calle y jugar. Claro, pero me tenía que meter con el profesor. El profesor tenía un equipo aparte, entonces jugaba con el Banco Ficosa y después con la escuela, que jugábamos centroamericanos, regionales, nacionales. Pero solo eso. Y a mí me gustaba jugar más, sabes, jugaba tres partidos por día, me encantaba. Con ganas, pero bueno. ¿Y esto es una condición tuya natural o has tenido formación o sientes que traes esa... Genética no es. Genética no. ¿Tu papá nada? No. ¿Por el lado de tu mamá? Tampoco. No, a ver, sí, decía que jugaba a bolígol, pero no le creo yo. Son muy altos. Somos una familia bien alta, sí. Una familia bien alta. Entonces, nada, mis hermanos sí jugaban, pero nadie como a nivel ya profesional, era porque estábamos en la escuela y jugábamos deportes y éramos buenos, éramos muy buenos, o sea, los facuceros, éramos muy buenos deportistas ahí, pero bien reconocidos. ¿En general o son ciertas... Hay limitaciones, pero siempre el básquet y fútbol, básquet y fútbol, resaltábamos bastante. Mis hermanos y yo siempre resaltábamos. ¿Cuántos hermanos tienes arriba de tu edad? Somos cinco hijos, somos dos mayores, después estoy yo, mi hermano y mi hermanita. ¿Cuatro varones y...? Cuatro y la niña. Y la niña. No tan niña, 18 ya. Ajá. 18 años ya. ¿Y juega también? No, juega deportera también porque le gustaba verme y eso, pero es buena, pero decidió que no. ¿Te admiran todos en la familia por lo que haces? Es diferente, es una rama diferente que se abrió en mi familia, el jugar, el decidir, no... ¿Todos han estado en la industria textil? Textil o empresas. Entonces yo me decidí separar, no separarme, sino que vincularme en otra cosa, lo que me gustaba. ¿Costó eso? A mí no, a ellos sí, un poco. ¿Qué te decían? Pero ahora ya ven que... ¿Qué te decían? No, que me apoyaban, siempre me apoyaban, pero era como que... Pensarlo. Dudaban. Tenían sus dudas, ¿por qué? Porque no sabían nada de ese rumbo. A mí todas las decisiones que me tocaban hacer, no podía ir a preguntarle a mis papás, hey, ¿qué debo hacer aquí? ¿Por qué? Porque no sabían de eso. Entonces me tocó, ok, izquierda o derecha, vamos por la derecha. O sea, me tocó a mí hacerlo, ¿sabes? Pero eso creo que me independizó bastante. ¿Y trascendía el clan familiar de tu mamá, papá y tus hermanos a abuelos, primos, a otro...? ¿El deporte? No, esas decisiones tuyas. No, no. Familiarmente. No sabían de eso, no sabían. Y no se importaba que tuvieran una opinión distinta de... Me decían cosas, me aportaban bastante moralmente, pero sí tenían sus dudas, ¿sabes? Todo lo que me decían era un poquito de dudas, pero siempre el apoyo estuvo al lado. Te vamos a apoyar, pero pensalo. Sí, mira, puedes... Tienes que estar claro. Mira, ¿y esto qué? Ah, ¿estás perdiendo tiempo o no? No, creo que es algo que tengo que hacerlo porque me voy a arrepentir en un futuro. ¿A qué edad dijiste, este es mi camino? Diecisiete, dieciséis, diecisiete. Cuando me salió la beca, me abrieron los ojos. ¿Pero esa beca sale porque la buscas o porque ellos te buscan? No, no, me buscaron. Yo tuve un torneazo, ¿no? Toda la carrera, como tres años seguidos, tuve un torneazo en Centroamericano. ¿De fútbol? De fútbol, perdón. Sí, de fútbol. Y solo me llegó una nota de que, mira, estamos interesados en traerte. Mount Vernon Academy es como la mejor academia de fútbol en Estados Unidos, que te ofrece high school también. Y yo sin dudarlo, yo dije que sí, pero a mis papás les tardó, les tardó bastante. Porque me cayó en enero, me cayó en enero y ya para agosto tenía que haber tomado una decisión. Y, wow, pero lo sufrí. ¿Había meses que dudabas? Yo sí, sí, porque, como te dije, estaba pequeño, pero no tan pequeño, pero la madurez, ¿sabes? Eso me abrió los ojos a poner los dos pies en la tierra y decir, ¿qué quiero hacer? Me quiero quedar acá con mis amigos que, sinceramente, me aportaron bastante, pero también no tanto a lo mental. Entonces, yo decidí tomar otro rumbo y hacerlo yo solo. Entonces, irme y crear mi propio futuro, más que todo. Interesante. Quique, vamos a ir a pausa comercial. ¿Puedo llamarte Quique? Con gusto, claro. Prefiero que me llames Quique que Enrique. Me decía Enrique, siento que me está molestando, que me está regañando. Bueno, haremos pausa comercial. Estamos con Quique Facucel, es portero del Motagua. Y en adelante en la entrevista vamos a seguir conociendo sus valores, sus proyectos, sus ambiciones, su mentalidad competitiva que vale la pena descubrirla. Volvemos en breve. Continuamos en Compineda, Chacón, pero hacemos un paréntesis en la plática con Enrique Facucé para hablar de un evento sumamente interesante, importante y de mucha trascendencia que queremos compartir con ustedes. Tengo la compañía aquí conmigo de María Auxiliadora Aguilera y es de la fiesta que viene a hablarnos de una tremenda fiesta. María Auxiliadora, bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. La gran fiesta va a ser Expo Familia, donde va a ser un encuentro donde la familia va a poder compartir y participar de diferentes actividades y sorpresas. Por ejemplo, ¿qué contiene todos estos eventos, lo que incluye el contenido de esta feria, de este evento, de esta gran fiesta? Vamos a participar en la decoración del evento y los emprendedores que están dedicados en el rubro de la decoración con globos van a poder participar en un curso que vamos a impartir con las novedades que vienen para el 2023. Y para las mamás que les encanta compartir la decoración de sus eventos. Ok, vemos aquí algo que representa esto, celebraciones, ustedes son expertos en decorar y ambientar todo. Somos representantes para Honduras de la marca Sempertex, una marca que va de la mano trabajando con el medio ambiente con productos 100% biodegradables. Ok, muy bien. Expo Familia, ¿es cuándo? El 22, el sábado 22 de octubre, los esperamos con toda su familia. Muy bien, pues invitados todos, Expo Familia, para compartir, para divertirse, entretenerse y aprender, porque habrán también bastantes charlas acerca de salud, de ambientación de fiestas, de... Para todas las edades. Para todas las edades, ¿no? Como lo que representa a la familia. Claro que sí. Yo he tenido bastante hambre. María Auxiliadora, muchas gracias y que tenga mucho gusto. Un placer. Gracias. A todos ustedes, les invito a que sigamos la fiesta. Y aquí la seguimos nosotros. Expo Familia está de regreso. La feria familiar más exitosa del país viene en grande. Cuatro ciudades. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. Y comenzamos esta gira de diversión. Este sábado 22 de octubre en Tegucigalpa, en el Polideportivo de la UNAH. Adquiere tu ticket ya en expofamiliahn.com. La entrada te incluye diversión, música, atracciones ilimitadas, acceso a talleres y conciertos, juegos, áreas para mamás y bebés, áreas juveniles y parque de mascotas. Y podrás comprar productos en las áreas gastronómicas y de emprendedores. Recuerda, sábado 22 de octubre en Tegucigalpa, de 9 a.m. a 7 p.m. Todas las atracciones incluidas en un ambiente seguro, familiar y con amplio parqueo. Adquiere tu ticket ya en expofamiliahn.com. Adultos, 175 lempiras. Tercera edad, 85 lempiras. Niños mayores de 2 años, 115 lempiras. Y el paquete familiar, 500 lempiras. Garantiza tu cupo ya en expofamiliahn.com. Y muy pronto, en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. Bueno, seguimos ahora con más temas aquí con Quique Facucé. Yo me puedo imaginar que durante tu carrera, en la escuela, ahora que has venido, y esa pasión que se te nota, Quique, muchos quisieran o querrán, o te admiran o querrán ser como vos. ¿Tienes conciencia de eso? A ver, si vos estás en onceavo, en la escuela, el de octavo, noveno, te ve muy grande, te ve realizado, sos la estrella de la escuela, quiero ser como él. Fíjate que hace como tres semanas fui a hablar a mi escuela, fui a decir hola al profesor, que estaba, quería ofrecerle un proyecto, y los niños estaban en recreo, y me reconocieron. Eso se sintió súper bien, porque hasta los zapatos me tiraban para que le firme, ¿verdad? Me trajeron unos zapatos bien bonitos, y le dije, perdóname, pero estos zapatos no los puedo firmar, porque tu mamá me va a regañar. Y no, ah, firmá. Entonces, son cosas que me llenan, ¿sabes? Me llenan bastante el corazón. Y desde ahí dije, guau. Bueno, no desde ahí, la verdad que desde antes yo, con mi academia, he sentido bastante amor y eso. ¿Sabes lo que representás? ¿Estás consciente? Un poco. Quizá no, ¿no? ¿Sabes? Como que me sale solo bastantes cosas, como que tengo un estándar bien alto, entonces no me sorprende tantas cosas, no me sorprenden. Como que yo quiero llegar a un cierto punto que me sorprenda, y para eso toma bastante. O sea, hay bastantes cosas que quiero hacer. ¿Te gustan los niños? Bastante, bastante. ¿Siempre? Toda la vida. Se me ha dado bien enseñar. El enseñar se me da muy bien, y creo que puedo hacer bastantes cosas con ello. Ok. A ver, esta escena marca una representación del detalle, de la paciencia, de la enseñanza. ¿Estás explicándole ahí el borde interno, el contacto con el balón? Ella se llama Christy. Ajá. Y ella llegó a la academia sin guantes, sin tacos, sin pantalones. Y cuando llegó, ella me dijo, no puedo. ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? Porque me contactaron. El padre me contactó. El padre vive en Estados Unidos. Ok. En Texas, creo, o en Dallas, no estoy seguro. Ok. Y me contactó, y yo, que solo diga, Estados Unidos, yo dije, wow. O sea, wow, de verdad, para que me llames, para que tu hija que está en Honduras, venga a entrenar conmigo. Eso me, con gusto, la traje con gusto. Y la vi y me dice, pero, y le dice a la mamá, mamá, pero no tengo tacos ni guantes. Vení, a mí no me importa, eso es lo de menos. O sea, yo te los consigo, vení, no me da igual. Ahí donde ves, tiene zapatos, ¿no? De correr. Sí. Y esos pantalones, son de esos que se rompen facilísimo. Ok. Y no podía ni patear, ni agarrar, pero tenía una cara, una sonrisa. Y ahí sí, le estaba enseñando a dar un pase. No podía ni dar un pase. Y al segundo día, pateándola estaba y todo. Vieras, qué lindo, de verdad, que esas cosas me llenan. Bastante. ¿Cuántos niños tenés? Mira, yo empecé la academia en diciembre, cuando yo estaba en España. Estaba jugando en España y yo vine de aquí a sacar la visa. Tuve como un mes. Y estaba sentado en mi casa y dije, voy a hacer una academia de fútbol. Y el día siguiente, no te miento, a las 5 de la tarde se me vino la idea. Y a las 11 ya tenía seis niños para el día siguiente. O sea, así, rapidísimo. Y los seis vinieron, no teníamos uniformes, todo, Chelsea, Real Madrid, un Apolo. Era chistosísimo. Y de ahí dije, me fui a España y empecé a hacerme uniforme. Lo diseñé, lo tiré para que en mayo yo regresaba. Entonces, en mayo se vio en el campamento de 10 días. Antes eran 3 días, creció a 10. Después mensual, porque firmé con el Motagua. Ok. Entonces, hasta un tiempo que entrené a los del Motagua, a los de los pequeñitos. Eran como 12. Eran bastante. Y tuve que agarrar a otro entrenador, que era un entrenador de la escuela, conmigo. Yo era a la banca, él, Jorge. Ok. Gracias a él, él y yo hemos empezado la academia. Y ahorita que tengo como 12 niños, el mes de octubre, sí. 12 niños que ya no son los porteros. Sí, porque yo tenía la percepción de que era una academia de porteros. Claro. Nada más. Así empezó. Así empezó. Solo de porteros. Pero después, yo dije, yo tengo conocimiento de todo. Yo puedo ayudar a más niños. Porque yo sabía que era... Bastantes niños me preguntaban, ¿y puedo? Yo soy delantero, ¿puedo entrar? Y me daba una cosa decirles que no estoy haciéndolo todavía, hasta que dije, no, vamos a hacerlo. Y me lo propuse para octubre y aquí estamos. Bastante bien. Bastante bien. ¿Cuál es el límite que te planteas en esto? O el horizonte, más que límite. ¿Cuál es tu meta? Mira, yo ahorita estoy trabajando un proyecto bien grande con F1. Y F1, se dice F. Hay bastantes cosas en... Por hacer. Yo no estoy por hacer. Y quiero llegar a algo que jamás he visto en Honduras. Jamás he visto. Hay proyectos que creo yo que van a llegar a no solo a nivel nacional, pero internacional, para ayudar a la gente necesitada, más que todo, con llegar a futuro a agarrar mucha gente que quiera ayudar, empresas que quieran ayudar y juntarnos y hacer algo más grande. Esa es la meta. Hay bastantes proyectos, como te dije, que no me gustaría tocarlos tanto porque... Quiero que sea una bomba. Quiero que sea una bomba porque tengo tanto en mente que se la paso trabajando todo el día en ello, pensando en eso, que ayudar a esos niños a crecer y algún día digan, yo entrené en el F1 Academy. F1 Future Academy. Esa es mi meta. Bueno, suena prometedor, suena grande, suena como un sueño bastante elaborado. No solo es eso. ¿Cómo podemos percibir que es un momento de entusiasmo, de emoción, pero que concretarlo quizá nunca se ha hecho, según lo que percibo de lo que me estás diciendo. Como nunca se ha hecho, pues uno desconoce. A lo desconocido, ¿cómo le damos crédito? Tendrás que esperar y verlo. Porque es algo que, como yo te digo, he pasado tantas experiencias en mi vida, como te dije, como que mis papás no sabían nada del tema deportivo, entonces me tocó hacerlo solo, no tenía un mentor. Entonces en F1 yo quiero ser un mentor para los niños, pero no solo en el fútbol o en lo deportivo, porque no solo me estoy enfocando en el fútbol, voy a crecer en todos los otros deportes también, porque yo tengo pasión de todos los deportes. Pero es más que todo el mentoring y guía de vida a esa gente que no quiere hacer eso. Ese punto quería ver. ¿Esto es competitivo? ¿Esto es formativo? ¿Esto incluye una integración social, académica? Así es. ¿Qué elementos adicionales? Los tocaste todos. Los tocaste todos porque es una academia educativa, pero con el deporte. El deporte es que siento que a mí me ha enseñado bastantes cosas, es formativo y te crea carácter. A mí me creó un carácter que no me lo baja nadie, una mentalidad que no me la baja nadie. Y creo que F1 va a ser una escuela académico, deportivo, formativo y psicológico, que yo me enfoco bastante en lo psicológico, porque siento que los niños pasan por... Bueno, la gente pasa por tantas cosas en su vida, no estoy hablando deportivo, estoy hablando problemas económicos, problemas de la naturaleza. Traumas sociales, traumas sociales. Traumas, o sea, los huracanes. Se van creando miedos. Y no solo niños, adultos. Claro. Si yo puedo esparcir esto a un grupo de 30 que quieren emigrar, digamos, ¿por qué vas a emigrar? Vení, ayúdanos. Te vamos a formar, te vamos a educar para que vos puedas agarrar un trabajo y ayudar al país aquí. Porque vos te vas, estás jugándote la vida. No es ni un 50-50, es un 90 a 10% de que vas a hacerlo muy bien allá. Mejor aquí, formado, bien formado, con valores, tenemos valores, tenemos cinco valores. Humildad, disciplina, pasión, esfuerzo. Y se me olvidó la otra. Pero son cosas tan importantes que siento que los niños que tengo le dieran la diferencia en un día de entreno. Qué bonito. Lo dieran. Para el público, Quique, EF1. Enrique Facuse 1. EF1. Cuando te refieres a eso, para que la gente que ahorita está viendo el programa... EF1, pero se dice F1. F1. Pero eso es en inglés. Dicho en español es EF1. EF1. Para que el niño que está viendo ahora mismo diga, bueno, yo voy a tener acceso a eso, yo no tengo dinero para pagarme una academia, eso está hablando, Quique, para quién, es para mí o no es para mí. Yo vivo en Santa Cruz de Yohoa, yo vivo en Potreríos, ¿y cómo me va a llegar eso a mí? Cuando regresemos de la pausa, me das tus comentarios acerca de esas preguntas. Vamos a pausa comercial. Estamos de regreso en breve. El nuevo Serenervon Cápsulas, con solo dos al día, mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. Serenervon, activa tu mente. Bueno, seguimos en Compina, estoy con Quique Facuzó y me está hablando de un mundo realmente fascinante, un mundo planteado por él ahora, que si yo soy un niño, que lo fui con muchos sueños también, y vivo fuera de Tegucigalpa. Quiero escuchar de Quique Facuzé que me diga, este proyecto puede llegar a ser para mí, que vivo en Potreríos, en Santa Cruz, por Tela, por Progreso, por Puerto Cortez, el occidente, el oriente, en todos lados, que están viendo el programa, Quique, ¿cómo darle la esperanza de que puedan formar parte de esta estructura, de este sueño que estás queriendo materializar y que ya ha comenzado? Claro, la meta de F1 es lograr buscar ese talento o esa gente que aspira por oportunidades y no las encuentra y F1 te va a encontrar. F1 va a ser a futuro, ahora no, pero a un futuro, va a ser algo que, como te dije, no va a ser solo deportivo, va a ser académico y nosotros planteamos como F1, como mi marca personal y como mi academia, va a ser algo que va a cambiar vidas, vamos a traerlos para que ellos vivan, cambiemos el rumbo de su vida y podamos educarlos de una manera que, como te dije, cambiemos la vida, o sea, me saca la sonrisa solo pensarlo porque ya quiero empezar a hacerlo, pero claro, yo tengo mi carrera por delante, es mi prioridad, el fútbol y levantar todo junto es la meta. Estás en Motagua. Así es. Cuando me dices mi carrera, ¿quieres ser el portero titular de Motagua? Yo no vine aquí a jugar, Juanca, yo vine aquí a ganarme el puesto, entiendo la competencia. Ahora sos el tercer portero. El tercer portero. Entiendo la competencia que tengo y, como te dije, estoy dispuesto a pelearla de una manera sana. Claro. Siempre la he tenido manteniendo súper sana. Bueno, somos cuatro porteros, está John Turcios también, que vino a Estados Unidos también, y nosotros, a ver, como nueva generación queremos hacer un cambio, queremos hacer algo, o sea, queremos no solo estar ahí, queremos ser parte y te lo digo que con el apoyo de Jonathan Rugger y Marlon Licona, la verdad que uno aprende de la experiencia que tienen y después lo otro viene ellos solos. Ya fuiste parte de la Selección Sub-23. Sí. ¿Cómo te vieron? ¿Cómo te localizaron? Ese fue Fabián Coito, ¿no? Fabián Coito. ¿Cómo fue? Yo estaba en la universidad y, a ver, estaba rompiéndola y, gracias a Dios, desde el primer año, bueno, te cuento una historia, la verdad que a mí me agarraron esa escuela, yo tenía otra escuela, Elon University se llamaba, me ofrecieron full beca, todo, lo que te imaginas, todo. Yo dije que sí, pero después algo me dijo como espérate unos dos días, tranquilo, no firmes todavía y me habló Kentucky, Kentucky me ofreció nada, tercer portero, ¿cómo me dan la beca? Tienes que jugar y se rió y hacía, como te dije, como te dije, o sea, eso me dio chispa, ¿sabes? Me dio una chispa, yo dije, me la voy a jugar y yo dije, bueno, voy a estar un semestre aquí, una temporada y si no, pues me voy, está bien. En dos semanas de pretemporada logré banquear al portero titular de cuatro años y terminó la temporada histórica para mí personalmente, personalmente, y le fui a tocar la puerta y ya tenía el papel listo para mí y allá él me decía, ¿cómo te dice, Gabo? Quique, me dice, Quique le dijo, bueno, sos Enrique para mí hasta que te lo ganes y me dijo, Quique, aquí está tu scholarship y yo, no. Y bueno, después, los próximos años, pasamos de una escuela rankeada en 72 a número 2, número 3 y ahorita estamos en número 2, creo, o sea, estamos manteniendo el rumbo del programa y de ahí a mi segundo año me llamó Fabián, me llamó. ¿Por recomendación de quién, cómo fue esa llamada, quién le dijo? No sé, yo te lo prometo que yo vi el número hondureño llamándome, yo estaba en un restaurante relajado con unos tíos que llegaron a verme y reconocí la voz y yo, ¿quién es? Fabián Coito y yo, pucha, bueno, la verdad que es súper feliz por eso, no, no te puedo explicar porque la primera llamada fue en los Panamericanos de Perú, de Lima, quedamos media plata y después en los Preolímpicos. ¿No fuiste al Olimpico? No, no fui pero porque el profe me llamó y me dijo, ¿contamos con vos, Quique? ¿Cómo está tu situación? Porque yo me acababa de graduar y yo estaba haciendo pruebas en España con las palmas y el profe me dijo, esto es más importante, tu carrera ahorita, donde estás ahorita, es más importante y tenés que hacerlo. O sea, y me dejó fuera pero me sentí con, yo le dije que no, yo quiero estar ahí y me dejó con ese sabor, ¿sabes cómo? ¿Dolió? Me dolió, me dolió no estar porque, bueno, claro. Como, olímpicos y, sí. Sí, a ver, pero también estaba en un proceso, estaba en una época bien, o sea, tenía que estar ahí, tenía que estar en las palmas, lo hice bien, firmé y me cedieron a tercera división con Unión Deportiva Terror y ahí estuve un año. Ya, bueno, siempre me arrepiento de no haber ido a las Olimpiadas, hubiera sido un sueño. Claro, con cualquier persona. ¿A qué hora te levantas, Quique? ¿Cómo es un día normal en este mundo en el que me planteas, carrera profesional con Motagua, ambiciones, proyectos y academias por otro lado? Mira, nosotros entrenamos a las 8 de la mañana normalmente y yo me levanto a las 5 de la mañana y yo soy una persona que me toma el tiempo, o sea, dejo todo listo en la noche para la mañana para que pueda meditar, comer tranquilo, sin el celular, relajado y estoy saliendo de la casa a las 5 y 40. Llego al, llego a Marateca como a las 6 y 15 y estoy ahí hora y media más temprano, hora y 40. Hago mi gimnasio, mis cosas para habilitarme, tal, todo eso. Bueno, termino el entreno y normalmente tengo reuniones, llego reuniones, tranquilas y estoy en bastantes cosas, ¿no? Pero me mantiene ocupado que es lo que quiero, a mí no me gusta estar sentado, hago mi rehabilitación, voy a terapias, lo que sea, me cuido del cuerpo bastante, como te dije, he estado en lo de modelaje, no sé si viste, estaba en modelaje, influencer y mi imagen, F1, mis futuros proyectos, el Motagua más que todo es para mí eso primordial. ¿Cómo es tu vida social? De vez en cuando saco tiempo para abrir la cabeza y sacar de todo, ir a comer, pero no, a ver, que no puedo, tengo que dormir, no soy de salir, no soy de tomar, ¿no sos de salir? No, te tomo vino, porque me encanta el vino, obviamente que me encanta el vino, pero no soy de tomar así, no, de salir, no, no me sale. ¿Bodas? A ver si es una boda, si es un evento familiar o de un primo, de un amigo que se casa, claro que tenemos que ir, y lo paso bien, no es que no lo paso bien, solo que tengo prioridades, tengo prioridades, entonces yo sé lo que quiero y si quiero hacerlo es ahorita, no quiero esperar para después, ¿por qué voy a esperar después? ¿Sos, por ejemplo, en una boda socialmente, sos el distinto, te sentís el distinto? No, nunca, no, a mí me dicen eso, lo mismo que vos me estás diciendo, me lo dicen, como que, ay, cuidado el famoso, ¿famos el qué? Si vos y yo somos iguales, mirá, estamos aquí, todos somos iguales, ¿qué? O sea, yo no sé, eso le transmito yo a mis niños, eso les transmito yo como que, por más bien o más mal que lo hagas, vos sos igual que todos. Pero, ¿sabes que socialmente decir es, es futbolista y ser futbolista socialmente es una representación de otra escala social? Claro, pero eso no me cae el 20, te lo prometo que yo siempre he sido tan abierto con todo el mundo que nunca te voy a tratar diferente, jamás, entonces no lo veo como que, uh, sos futbolista, sos una persona más tratando de hacer su carrera y su vida, o sea, es como que yo venga a vos y me arrodille por todos tus logros, lo hago, lo haría por respeto, pero, vos me lo haces a mí y yo inmediatamente te voy a levantar y te voy a decir, vos dame la mano que vos y yo somos iguales, tal, o sea, siento que es como, no entiendo por qué hay gente que se agranda o, que sos igual, o sea, sos igual, no sé por qué te vas a cambiar, no, no sé, es la vida que me ha creado, es la vida que me ha creado y gracias a esa independencia me ha ayudado a hacer eso. Muy bien, vamos a pausa comercial, estamos con Quique Facucé, interesante conversación, volvemos después de la publicidad y seguimos conversando. No se complique con el dolor, tome Alivio El Forte, la pastilla que pega más fuerte y si quiere aliviar la tensión, tome Alivio El Flex, bote el estrés con Alivio El Flex. Gracias por continuar con nosotros en Compineda Chacón, le pregunto a Quique, ¿tu mejor amigo o tus mejores amigos son del fútbol o son de la escuela? Son del fútbol, yo básicamente me separé de, no de todos, pero la mayoría, una gran parte de mis amigos de aquí, porque no es lo que yo quería, no es lo que yo quería para mi vida, pero mis amigos en Estados Unidos o de aquí, pues, mi mejor amigo está jugando en Inter Miami, en la MLS, y siempre hablamos, ¿cómo estás? El fútbol, hablamos de fútbol todo el rato, ese es el tema número uno. Pero del fútbol, ¿dónde centralizan una conversación? ¿Vos dónde centralizas una conversación de fútbol? ¿En el juego, en el Barcelona, o en el Real Madrid, o en Cristiano? No, 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 no hablamos de jugadores así, así molestamos y todo, pero más que todo es como de nuestros entrenos, porque a él le firman los entrenos, entonces yo digo, ojalá firmaran nuestros entrenos, porque de hoy mejoramos uno, de su partido, porque pasa viendo su partido, hablamos de situaciones de juego, o Higuaín, que Higuaín es su delantero, él es central, entonces me habla como que viera, buenísimo, cómo se mueve rápido, cosas así, de jugadores, el nivel, es decir, una confesión del nivel, al que enfrenta en entrenamiento, sí, y con el que le das asistencia, lo que sea, a ver, cómo se mueve, de cómo se desmarca, tal vez el físico, no es lo de él ahora, pero con un movimiento, a un toque, o sea, ya te venció, o sea, cosas así, entonces son bien interesantes nuestras conversaciones, vos nos escuchás y quedás como que guau, en la selección, ¿con quién compartías más? Uf, con todos, con Denil, bastante con Denil, con Christopher Meléndez, Ok, Decaz, Jonathan Núñez, la verdad que todos los de Motagua, o sea, irónicamente, ¿fuiste Motagua siempre? Sí, no, no, yo era limpia de pequeño, era limpia de pequeño, pero, las situaciones van cambiando, y crece, a ver, que eso se va, tampoco yo, yo te estoy sincero, nunca vi tanto la Liga Nacional, siempre miraba la MLS o Europa, nunca me enfoqué tanto en la Liga Nacional, ¿Quién ha sido tu referencia? a nivel mundial, Manuel Noyer, bueno, si me vamos a jugar, me parezco bastante, características, físico, a mucha altura, te gusta jugar, con los pies, me gusta bastante, pero, estas canchas no nos ayudan tanto, hay que decir las cosas así como son, hay que decirlo, Kike, hay que decirlo siempre, y con énfasis, porque es importante, que las canchas mejoren, para que el nivel mejore, no vamos a ver un gran nivel, con canchas malas, no va a haber, así es, vieras que, mis amigos me molestan, por las canchas de Honduras, los gringos, yo les digo, vos venís en un entreno, vas a ver la calidad de los jugadores, porque en un partido, no vas a verlo, o sea, lo vas a ver, pero, no vas a ver de lo que somos capaces, vos nos pones una cancha bella, y, tal vez no de un día al otro, no es como que vas a ir ahorita a Estados Unidos a jugar, y vas a jugar bien, no, incluso hay que adaptarse, tenés que adaptarte, porque el juego es muy rápido, el control tiene que, el reflejo tiene que activarse, exactamente, o sea, vos los pones a entrenar bastante tiempo, y van a agarrar una, hay bastante talento, oye, entonces, Neuer, lo más destacado de Neuer, fuera del juego con los pies, que este otro alemán, anticipación, que este otro alemán, Ter Stegen con el pie, y quizás el más preciso de todos, no, a mí me gusta Neuer, por su visión de campo, eso es algo que yo aprendí bastante, o sea, salir, yo juego bastante fuera de mi línea, y me gusta, una pelota detrás de los centrales, yo soy el primero, esa es mi primera, porque el portero, el mejor portero no es el que tapa más, es el que evita más acciones, no, y el juego ahora, como se ha desarrollado, que ahora el portero se le da al central, que lo tiene a cuatro metros, claro, aquí, los dos centrales abiertos, yo prefiero eso, y tenés que ser uno más, con el pie, aquel portero, de épocas pasadas, que solo era con las manos, quedó obsoleto casi, sí, siempre hay porteros que tienen, en el nivel, en ese nivel, donde hay canchas buenas, porque vos tenés que pasar, con el pie, aquí, aquí no, aquí tenés que sacarla, claro, no podés, sí, tenés que leer la situación, qué es lo que conviene, cómo va el marcador, qué es lo que el profe quiere también, claro, pero, pero como te dije, o sea, un clubista es un crack, no puedo decir nada más, sí, está desde el 2010, creo, ayer, 2010, 2014, campeones, 2018, el estado en el Schalke, no, hablando de mundiales, ah, mundial, hablando de mundiales, creo que este es su cuarto mundial, 10, 14, 18, 22, 22, sí, pero con el Bayer, y quien mira que en Alemania es una fábrica de grandes porteros, así es, porque tener en la banca a Ter Stegen, Ter Stegen y Kevin Trippier, o sea, es, Trapp, perdón, Kevin Trippier, nunca, descubriste habilidades de delantero, de cabeceador, de jugar, el cabeceador, sí, un portero que no sepa cabecear, sí, pero, a pequeño jugaba de todo, pero, me gustó, como te dije, la independencia, esa independencia, siempre, esa diferencia, ser diferente, vamos a ser porteros, porque acá nadie me puede decir qué hacer, acá, yo voy a mandar todo, y me quiero meter a otro gol, me lo voy a meter a otro gol. Ahora, hay una cercanía entre ser villano y ser héroe, o el portero. Sí, pero esa es la presión que, que rico, sabes, me gusta, me encanta, como, los retos, los riesgos, la competencia, eso me llena, me gusta, me gusta bastante, o sea, en el baloncesto, ¿qué te gusta, quién fue tu sueño? LeBron. LeBron James. Yo, soy el mismo cumpleaños que LeBron, también. Ah. Sí, él escribe con la mano izquierda, y tira con la mano derecha, así soy yo también, o sea, no sé, me gusta bastante. Es similitud, sí. ¿De qué equipo? Cuando estaba en Miami Heat, cuando él estaba en Miami Heat, yo me quedé con Miami, y de ahí, solo soy Miami y LeBron, sí, LeBron siempre, siempre, para mí eso. ¿El béisbol? No, no mucho, nunca lo vi, nunca me gustó así. ¿Fútbol americano? Sí, me gusta, pero no te lo vería completo, me duermo. Pero sí, basquetbol, voleibol, voleibol, me encantaba también. ¿El tenis nunca te trajo? Me encanta el tenis, también. ¿Te jugás, lo practicas? Sí, me gusta y juego bastante. ¿Sabes hacerlo? Sí, juego bastante. Ahí es donde es mi academia, en Lomas Club Deportivo, ahí a veces antes, voy a arriesgar un poco, porque uno de mis alumnos juega, entonces lo reto bastante, y jugamos ahí un ratito, no me puedo ir a lesionar tampoco, solo es para pegar un poquito de bolas, relajado, me encanta hacer esas cosas. Tienes 23 años. Así es. ¿Cuáles son tus plazos? En tu carrera. De aquí a cinco años, yo me veo ya sólido en un equipo, empezando. Claro, no es que en cinco años lo voy a hacer, pero mi meta es llegar a ser estable en un equipo, ser el portero titular, ser el portero titular, y crecer, y marcar mi nombre en un club. Esa es mi meta en lo futbolístico. Tengo mis otros negocios, o otras cosas, que, como te expliqué al principio del programa, que, es ayudar a los niños y crecer, que todos crezcan conmigo. Que si yo puedo crecer mi imagen de alguna manera, es que ellos crezcan conmigo. Esa es mi meta. Qué bien. Vamos a pausa comercial. Estamos en Compina de Chacón, con Quique Facucet. Volvemos. La nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra. Bueno, estamos al cierre de esta plática con Quique Facucet, futbolista del Motagua, que tiene proyectos sociales en su academia, de crecimiento, de formación, de integrar valores y academia, formación, competencia. Me ha dicho que es una persona muy competitiva, con una mentalidad bastante de alto rendimiento y de mucha exigencia. Yo espero que esto sea un mensaje que tengo la esperanza de que muchos que nos están viendo, Quique, puedan capturar eso. Esa semilla que ha sembrado hoy, de trasladar ese pensamiento, esa manera de ver la vida, de plantearse metas, de revelarse ante ciertos patrones que a veces te hacen ser igual en la mediocridad, si acaso. Ser distinto es tomar un camino diferente con el desafío de ser siempre el mejor. Como me has dicho al principio, quería ser el mejor en fútbol, mejor en básquetbol, mejor en... en cada cosa, en... voleibol, en cada cosa a la que te metas, ser el mejor. Sí, como te dije, mi academia también quiero que sea la mejor, quiero que sea algo que nunca jamás has visto aquí. Y quiero invitar a todos los niños, a todas las familias que están viendo este programa increíble con una persona como Juanca, los invito a formar parte de mi academia porque es algo que va a cambiarles la vida, se los prometo con el aprendizaje, con mis valores y mis experiencias, creo que hay bastante que aprender y, como te dije, si no hay corrección, no hay enseñanza. ¿Se oyes con un mundial? Sí, mi meta es el 26. ¿El 26? Sí, mi meta es llegar ahí, pues, para mí es algo que me lo estoy proponiendo. Está a la vuelta de la esquina, está ahí a la vuelta de la esquina. Claro, pero, como te dije, son metas personales que yo digo, yo puedo estar, yo sé que puedo y sé lo difícil que es, pero son metas realísticas para mí. Muy bien. Quique, muchas gracias por comparecer con nosotros acá y compartir tu pensamiento y tu carrera y conocerte desde el punto de vista humano, porque hemos... Muchas gracias. Y, más que todo, yo te tengo un regalo, que es la camisa de F1. Muchas gracias. Y ojalá te quede, pues. No, o sea, para mí me queda... ¿Seguro? Sí, hombre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Quique, para que nos hagas una visión. necesito un día de estos. Seguro, seguro, con todo gusto. Sería una inspiración para los niños y para mí también. Con todo gusto. Así es. Esta es la cuenta de Instagram. Ok. Arroba EF1-Future. Future, porque es el futuro que vamos a crear como, no solo academia, pero como todo junto, como comunidad. Te cuento que yo, cuando subo en el... Bueno, estoy en el mundo de las canchas, también tuve una academia, o tenemos una academia, y decía, el eslogan muy bonito, me acuerdo que decía, si formamos al hombre, formamos al futbolista. Me he encontrado con muchos niños, bueno, ahora, doctores, ingenieros, la gente formada, pero que un día fueron de ocho, de siete, de diez, de doce años, y que alegría, profe me dicen, profe me dicen, y se acuerda de mí, porque han cambiado tanto, han cambiado tanto, pero que alegría. Eso es lo que me atrae a mí, como que algún día, ver todo lo que he hecho, y ver como ellos han crecido conmigo, entonces, como que, esos testimonios, personales, se van a sentir espectaculares. Deseamos mucho éxito. Gracias. Con mucha seguridad, que vas a tener éxito. A todos ustedes, amigos, gracias por atendernos, en esta ocasión, con Pineda Chacón, hemos platicado con Quique Facucé. Los espero en la próxima. ¡Gracias!